bueno mi gente hoy estamos aquí hoy no nos vamos a hacer bromas hoy les tengo un reto bien bacán ustedes se acuerdan cuando jugaban a la cartilla cuando estaban peladitos así 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 pero la carretilla la vamos a poner el peso dos cubetas dos cubetas aquí atrás yo como no puedo estar en carretilla bueno aquí hay 100 barras en juego pero esa bandera está muy lejos yo voy a llevar el viejo vamos a dar esos 100 barras a nosotros vamos a dejarlo y 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